El empate ante Royal Party el domingo dejó insatisfechos a los jugadores del primer plantel de Blooming que ven con necesidad de recuperarse en la siguiente fecha que tiene el torneo clausura. Hace que nos quedemos con un sabor amargo, más como se dio el partido. Pero como voy a decir, recién comienza y tenemos mucho por corregir. Creo que demostramos algo bueno y que cambiando un par de cosas vamos a andar bien. Del mismo modo, el argentino Franco Coria anticipó que el margen de error es corto y que se trabaja para corregir esos errores. Sí, seguro, seguro. Creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es eso. Los equipos se armaron muy bien, está demostrado, es como serían los resultados de esta fecha. Va a ser un torneo muy duro, no hay margen de error. Creo que en el segundo tiempo cedimos campo, no fuimos inteligentes para mí, creo que con un poquito más de pensar cómo estaban ellos parados en el momento del partido. Creo que ahí le dimos espacio y ellos llegaron al empate con dos golazos que también son errores nuestros porque tenemos que estar más cerca de la marca, tenemos que estar más atentos en eso. Se atribuyen muchos factores al primer tropiezo, pero se cree que el trabajo mental deberá ser el que les dé mejores resultados. Seguro, es una cancha muy dura, el equipo siempre está bien planteado, siempre deja todo en cada pelota, lo hemos sufrido el semestre pastado, que también nos ha empatado en el final, así que nada, hay que estar muy atentos. Se ve con cuidado la visita al Torito Guarneño este domingo. El tema del cansancio físico, el tema del que no tuvimos mucho tiempo de trabajo con lo que es la pelota, hicimos 30 minutos y 30 minutos de amistoso nomás, la idea del juego está que fuera del primer tiempo y después, como te dije, tenemos que cambiar la cabeza para que en el segundo tiempo no nos pase esa cosa y va más allá del cansancio físico porque con una diferencia de 2 a 0 no hay cansancio físico que valga si estamos bien parados y si tenemos la pelota. Hoy es la cena celeste, actividad organizada por los hinchas guerreros desde las 21 horas en el Club Social 24 de septiembre. Los interesados deberán hacer un aporte voluntario de 300 bolivianos para acceder a dicho evento y a un sorteo de un viaje a Bahía Brasil, sede del partido de Blooming, con el equipo que lleva el mismo nombre, que es el rival por la Copa Sudamericana.